42% de los pacientes que sufren una infección por este virus desarrollan un síndrome post-COVID. 42% no es cualquier cosa, es considerable, pero más llamativo aún es que el 30% de los pacientes que eran asintomáticos desarrollan síntomas semanas posteriores al diagnóstico que se realizó por un PCR, por ser contado con un caso positivo, etc. Más llamativo aún es que el 94,4% de estos convalescentes tienen alguna lesión en las tomografías axial computarizadas que se han realizado, pero que el 100% de esos asintomáticos tenían alguna lesión en esas tomografías, porque es esperado que un paciente que estuvo grave, etc., el 85,2% de nuestros pacientes tuvieron una enfermedad leve y el 7,4% fue moderado y el 7,4% fue grave. En esos graves era de esperar que los hallazgos en la tomografía de tórax, estamos hablando de lesiones pulmonarias, en esas lesiones fuera esperada, pero no lo esperamos tanto así en pacientes que eran asintomáticos, lo cual nos suscitó mucha curiosidad. Y respecto a cómo quedaban desde el punto de vista inmunológico, también fue muy llamativo, porque la diferencia es abismal entre un paciente que tuvo una enfermedad con síntomas a los asintomáticos. Solo el 33,3% de los asintomáticos tenían anticuerpos totales para ese virus, comparado con un 92,6% de los pacientes que tenían síntomas. Por tanto, la conclusión es que mientras más asintomáticos, mientras más graves, después mayor cantidad de anticuerpos tendrán contra el virus y los asintomáticos estarán más desprotegidos. Claro, nosotros debemos hacer una aclaración, y que la inmunidad no es solo anticuerpos. También puede tener respuesta de células, y esa respuesta de células, si el individuo se pone en contacto con el virus, se lo mandan a fabricar, por decirlo de una manera bien entendible, los anticuerpos que necesita esa persona. Eso explicaría que ninguno de nuestros convalescientes se ha reinfectado, porque a todos ellos les realizamos PCR en cada una de las consultas, para tener la evidencia de que no se trata de una reinfección, y esos síntomas que presentan realmente son atribuibles a una infección post-COVID.